Hola, buenas tardes estudiantes, aquí continuamos con el simple class tense, para el tercer año A, segunda parte, aquí tenemos dos tipos de ejercicios, ya para terminar. Complete these sentences in past with the right auxiliary, the right bar form and the past time expression. Complete estas oraciones con el auxiliar, el pasado correcto, el, la forma de la hora correcta y el, las expresiones de tiempo correctas también. And here, plus Kelly worked, worked in Argentina, time expression, and here. Ok, cuando tenemos esto acá, asumimos directamente que nos referimos al did. Did Kelly worked, worked? Aquí vamos a seleccionar, worked. ¿Por qué lo seleccionamos en presente? Porque ya tenemos el pasado. This Kelly worked in Argentina, aquí podemos colocar, vamos a seleccionar en años, in 2018, but this is a question, and here we put a question mark. Did Kelly work in Argentina in 2018? ¿Trabajo Kelly en Argentina en el 2018? Ok, here. Jim played, Jim played, played soccer in USA, that expression, and here we select the Birmingham class, played, 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 and we said, Jim played soccer in USA, last year, last year, or Jim jugo, fútbol campo en Italia y en América el año pasado, and here, Tony and Lisa, tenemos aquí en minus, cooked, cooked, spaguet, time expression. Acá asumimos, que ya no vamos a trabajar con did, sino con did, sino con did, sino con did not, o didn't. So we say, Tony only usa, did not, o didn't, como ya tenemos el pasado incluido aquí, usamos cook. Spaghetti, y vamos a colocar, yesterday. Tony and Lisa did not cook spaghetti yesterday. Tony y Lisa no cocinaron spaghetti ayer. Ok, here the following exercise. Simple choice, o selección simple. For an X, the option you consider is right. Aquí vamos a colocar, según lo que consideremos correcto, una X en la opción, es seleccionar en uso. The time expressions, the time expressions, are placed in sentences, at first, at the end, or in the middle. If we compare this with this, we select the time expressions here, here, and here. So, is, is, is not a first, is at the end. At the end. Yes? Here, al final de la versión. And the second exercise is, the verb study, in past tense, changes into. Study, study, study. Study, 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 and that's the right answer. Ok, students, this is the hot class,and bypa. ¡Gracias!